Los cordobeses sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa. Y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba.